Florencia, una alerta epidemiológica, mira ya me empecé a confundir con esa palabra, con el streptococco. Contanos primero lo básico de todo, ¿qué es el streptococco? En realidad no es una alerta, es más que nada una recomendación, lo dio la provincia de Buenos Aires en este caso porque en poquito tiempo, y en un solo lugar, tuvo un aumento de la incidencia de casos. La realidad es que tampoco es un brote ni una alerta epidemiológica porque si uno ve los datos anuales es más o menos la incidencia que nosotros tenemos entre estos casos de enfermedad invasiva anualmente. Por eso ayer decía el doctor Eduardo López que ellos tienen más o menos 7 casos por año en este tipo de enfermedad. Con lo cual, si bien se lanza como una alerta para que los médicos estén atentos, para sensibilizar un poquito a la población y para que estemos más atentos a determinados síntomas. Bien, pero no sugestionados. Sí, exactamente. El streptococcus piógena es una bacteria que habitualmente produce, damos un espectro de muchas enfermedades. Lo más frecuente son las faringitis, y más en este año porque empiezan a circular en otoño y primavera. Entonces tenemos un pico de faringitis, entonces vamos a tener mayor detección de streptococcus y de faringitis. La mayoría de las faringitis son enfermedades que con tratamiento adecuado, son bacterias que son muy sensibles a todos los antibióticos, con tratamiento de penicilina a 10 días, es muy infrecuente que tengan complicaciones. Y si hubiera complicaciones habitualmente de la faringitis, las más frecuentes son que hagan un flemón, un absceso, alguna complicación superada que tenga relación más con la faringitis. Muy bien. ¿Nosotros convivimos todo el tiempo con el streptococcus? Mira, el streptococcus, digamos, hay algunos estudios que dicen que puede haber incluso una aportación asintomática en hasta algunos rangos de edad, hasta un 20% de la población. Con lo cual, el contagio habitualmente es de persona a persona, por vía respiratoria, por contacto con las manos, por eso es muy importante entre las medidas preventivas cuando uno está con un cuadro respiratorio, cubrirse al toser, evidentemente con el pliegue del codo, el lavado de manos frecuentes, el ventilar los ambientes. Entonces, es una bacteria que se contagia por contacto interhumano y que está muy presente, digamos, a nivel de las personas, como portación, incluso colonizando en algunos casos a veces la piel. Bien. Y entonces, contanos si más o menos no estamos en una alerta epidemiológica, porque más o menos manejamos los mismos casos que todos los años. ¿Por qué en esta oportunidad estamos contabilizando hasta el momento 6 muertes y en otro año por lo menos no hemos tenido esta noticia? Sí, en realidad, digamos, a ver, yo creo que lo que pasó, si bien, digamos, son demasiados casos en muy poquito tiempo y en un solo centro, estos casos se dan. Muchas veces, quizás, si bien se notifican y a nivel de lo que es epidemiología y lo que es a nivel médico, uno sabe que existen, porque no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene muchísimos años, ¿sí? Quizás no tienen por ahí la prensa que, digamos, tienen ahora esto, porque fueron muchos casos en pediatría y damos ahí conglomerados puntos en un solo lugar. Es decir, hubo un aumento de incidencia, todos en un mismo momento, en un mismo lugar. Entonces, eso hizo que se lanzara una alerta. Y está bien que se lance una alerta a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, porque es, digamos, un aumento inusual de casos en un solo lugar. Exactamente. Si uno después lo ve retrospectivo, probablemente, cuando veamos a fin de año, no sean más casos de los que tenemos habitualmente. Pero, bueno, obviamente que, digamos, que es una enfermedad grave, ¿sí? La enfermedad invasiva por streptococco es una enfermedad grave, ¿sí? Habitualmente se da, digamos, a punto de partida mayormente de infecciones de piel, ¿sí? Es el momento por el que ingresa la bacteria. La enfermedad invasiva tiene que ver, más que nada, cuando la bacteria invade algún, digamos, la sangre, ¿sí? O sitios estériles, es decir, líquido cefalorraquidio, a nivel del pulmón, el líquido pleural, ¿sí? Y, además, también hay un síndrome que se llama el síndrome de shock tóxico por streptococcus, que es una toxina que liberan algunas de estas bacterias, que genera, digamos, a nivel del sistema inmunológico, una falla de múltiples órganos. Esta es una enfermedad muy grave y que muchas veces, hasta en un 50% de los casos, uno a veces no detecta cuál es la puerta de entrada y cuál es el foco infeccioso. Bien. Entonces, son cuadros que evolucionan muy rápidamente con una alta mortalidad, que en algunos casos, incluso con tratamiento adecuado, puede llegar hasta un 80%. Bien, eso afecta a los riñones, a todos los órganos. Exactamente. Eso es muy poco frecuente, sí, es muy poco frecuente, pero obviamente también es muy difícil de diagnosticar, uno tiene que tener una alta sospecha clínica y, como te digo, aunque uno haga el tratamiento adecuado, la mortalidad también salta en esos casos específicos. Y el streptococco suele ser más peligroso aún, como ayer nos contabas también, combinado con otras enfermedades, ¿no? Con una gripe, con un H1. Exactamente. Nosotros ya sabemos, hace mucho tiempo, que la influenza, o sea, la gripe, predispone a infecciones bacterianas, ¿sí? Por eso es muy importante que los que son grupos de riesgo, es decir, los que son menores de 2 años, los que tienen alguna enfermedad respiratoria, los inmunocomprometidos, se vacunen porque, si no tienen gripe, probablemente no se compliquen enfermedades respiratorias. Sabemos que, si uno tiene gripe, tiene más posibilidades de tener neumonía o cualquier infección bacteriana. Dentro de estas infecciones bacterianas está el streptococco, piógenes. En estos casos, sabemos que, digamos, 3 de estos chiquitos tenían asociado, además, el influenza A con el cuadro de infección invasiva por streptococco. Entonces, la mortalidad aumenta mucho más. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando, porque ahora que me nombraste el H1 y, bueno, y la gripe, esta gripe A de la que también en un momento todos colapsamos y empezó a surgir el tema del alcohol en gel y un montón de cosas y el estornudar colocándonos el codo, que está bueno eso, porque, bueno, lo aprendimos y nos queda de costumbre que sirve. Pero acá en Tandil hubo, Florencia, algunos casos de gripe, esta aparente gripe A, pero, bueno, queríamos que nos determines bien si todas las gripes A que uno dice H1N1 son mortales, que no tienen tratamiento. Mirá, en realidad, los cuadros de influenza, los que circulan habitualmente son 3. Uno que es el influenza B, que está incluido en la vacuna, y después tenemos el influenza A. Del influenza A tenemos 2. Uno que es el pandémico, que es el que se viene incluyendo en la vacuna desde el 2009, que es el H1N1, la que llaman gripe A, que es la como más conocida. Y después tenemos la influenza A estacional, que es habitualmente el H3N2. Sí, esto tiene que ver con los cambios que producen en las proteínas que generan los anticuerpos. Entonces, a ver, nosotros todos los años tenemos circulación de estos virus, por eso es que todos los años nos vacunamos, porque todos los años pueden cambiar esa influenza estacional, cambiar un poquito, digamos, a nivel genético. Entonces, va cambiando la vacuna que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los laboratorios para que hagan una para el hemisferio norte y otra, exactamente, para el hemisferio sur. De estos, el año pasado tuvimos incluso más circulación de la influenza estacional, incluso con algunos casos un poquito más graves de influenza estacional. Este año tenemos un poco de circulación de los dos, incluso de los callos fallecidos, porque todos los años hay fallecidos por influenza, por eso es tan importante, porque esta enfermedad es más grave en los pacientes que tienen alguna comorbilidad. No solamente porque la gripe sea más grave, sino porque predispone a que se descompense la enfermedad, predispone a que tengan neumonías más graves. Entonces, hasta ahora, digamos, hay de los 11 fallecidos que había en el último boletín epidemiológico, 7 habían sido por influenza H1N1 y el resto por influenza A. Bien. Entonces, a ver, tenemos circulación de los dos. Ninguno es mortal si uno no tiene un factor predisponente importante, ¿sí? Nosotros igual sabemos que en el blote de 2009 hubo también mortalidad en pacientes que no tenían ninguna comorbilidad, ¿sí? Nosotros igualmente ya tenemos ya muchos años de experiencia con este virus, que en ese momento fue nuevo, pero ya tenemos varios años de vacunación, con lo cual, digamos, y de más conciencia con la de la influenza. Entonces, si uno tiene, digamos, si se vacuna correctamente, probablemente tenga menos riesgo de tener enfermedad grave por influenza. Si uno tiene, digamos, la enfermedad, porque la vacuna no evita que uno tenga la enfermedad, sino evita que tenga complicaciones, sí, o casos más graves. Si uno la tiene y es uno de los grupos de riesgo, hay un tratamiento que se está usando, que es el antiviral, que es el Osetamir, que nosotros todavía lo estamos indicando en esos grupos de riesgo. Bien. ¿Sí? Con lo cual, a ver, hay que llevar tranquilidad, vamos, uno tiene que consultar en forma precoz cuando tiene síntomas gripales, que son cefalea, congestión, rinitis, mucosidad, tos, dolores musculares y fiebre muy alta. ¿Sí? Habitualmente uno confunde la gripe con los resfrio común, que es un poquito de agüita en la nariz, un poquito de dolor y fiebre no muy alta. Esos cuadros habitualmente son por otros virus y son cuadros mucho más leves. ¿Sí? Pero tener en cuenta que en realidad los que tienen más riesgo de complicaciones son las personas que tienen indicada la vacuna, por eso es importante que se vacunen. Claro, niños, adultos, problemas respiratorios, etc. Los cardiológicos, los pacientes oncológicos, los pacientes HIV, los que toman corticoides. Bien, y nos decías que para el tema de la gripe hay tratamiento específico, el que recién nos nombrabas. Y para el tema del streptococo, alguien que se determina que sí, también hay un tratamiento, es sensible. Sí, es una bacteria que por el momento es sensible a todos los antibióticos. Desde penicilina, digamos, no hay resistencia a penicilina, que es el antibiótico que se viene usando hace muchos años, que es el más básico. Obviamente en los casos graves a veces se asocian otros antibióticos, pero por ejemplo una faringitis bien tratada con 10 días de antibiótico, tiene muy bajas chances de tener alguna complicación. ¿Sí? Eso es importante. Otras infecciones que producen también leves son el impético, que es como infecciones o como escamitas en la piel, que muchas veces necesita tratamiento antibiótico y otras veces no, porque a veces con tratamiento local alcanza. Después también la escarlatina, ¿sí? Que digamos que la mayoría de las veces también es un cuadro más leve, que es faringitis con un brote. Y después ya sí, las enfermedades un poquito más graves, que son las infecciones de piel y partes blandas. Sí, digamos, muy graves muchas veces. Y que a veces, eso sí, tenemos que tener también mucha pauta de alarma, porque a veces son golpecitos inadvertidos, que lo único que tenemos es dolor, pero es un dolor muy intenso que se va haciendo cada vez más importante. Y a veces uno revisa al paciente y no le encuentra nada. Sí, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Sí, si uno viene con quizás, digamos, se golpeó algún traumatismo, es muy poco frecuente que pase esto. La incidencia anual son entre 5 casos cada, entre 1 y 5 casos cada 100.000 habitantes. Entonces... Es baja. Es bajo, sí, pero bueno, tenemos que tener una alta pauta de alarma y el médico una sospecha importante para poder evaluarlo. Claro, y no empezar, como ayer nos detallabas también, automedicarnos. No, no, no. Porque después se hace esa bacteria que ahora es muy sensible a todo, después se hace resistente y no hay cómo matarla, ¿no? Y hace muchos años también que la ONS viene trabajando un poco con lo que es el tema de resistencia antibiótica. No solo a nivel de las personas, sino a nivel de ganadería, y a otro que se usan muchos antibióticos y lo que estamos viendo es que tenemos cada dos bacterias más resistentes. Entonces es importante, a ver, si nosotros tenemos un cuadro con fiebre, dolor de garganta, o un brote o alguna infección en la piel, digamos, tenemos que consultar. Y ahí el médico va a decidir si es necesario hacer algún estudio, que habitualmente lo que se hacen son hisopados, y si es necesario que tomemos o no antibióticos, ¿sí? Y después pautas de alarma. Si nosotros ya estamos en tratamiento antibiótico, si tenemos a nuestro hijo que está en tratamiento antibiótico, pautas de alarma, si sigue con fiebre muy alta o persistente, si no quiere comer, si está muy decaído, si empiezan a aparecer manchas en la piel, en esas cosas, cualquiera de estas pautas de alarma uno tiene que consultar rápidamente a la guardia. Eso sí es importante. Bien. Bueno, estamos aquí con la infectóloga Florencia Brugeser. Vamos a seguir hablando y detallando, sobre todo, síntomas, el próximo bloque, para no desesperar y no terminar colapsando las guardias, tanto del Hospital Ramón Santa Marina como el de Niño, cuando es innecesario, pero a su vez uno, como desconoce, tiene miedo, dice, mira, si me dejo estar, y después me sucede. Bueno, vamos a tratar de evacuar también esas dudas, y te iba a preguntar a ver si tal vez en estos casos de mortalidad pudo haber alguna falla en el diagnóstico del médico, porque eran chicos que se habían ido a consultar, y bueno, vamos en el próximo bloque a seguir andando un poquitito sobre esto. En el desayuno de Tandil Despierta estamos con la doctora Florencia Brugeser, ya vamos a continuar hablando ahí de este streptococo piógenes, es que se llama, mirá, ya aprendí que es una cadena, strepto que es una cadena, coco que son redonditos, y piógenes porque la PUS, por PUS, bien, bueno, ya casi que voy aprendiendo de a poco. Bueno, antes los invito, por supuesto, a todos hasta Horacio Morrone, Horacio Morrone, porque tenés que tener un seguro, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con también accidentes personales, y un seguro para tu casa, un seguro para tu auto, bueno, así que todo esto lo podés conseguir, por supuesto, en Horacio Morrone y Asociados, que está ahí en Chacabuco 472. El teléfono, 0249-444-7333, ahí estamos, con el teléfono. Bueno, muy bien, Florencia, ayer las guardias, sobre todo estábamos viendo en Capital Federal, habían llegado 6, 7 horas de demora, la gente ya empieza a ver a los niños, sobre todo, que bueno, hay que tener mucho cuidado, empieza a ver manchas, placas, todo, viste que uno además somatiza y dice, ay, tiene todo lo que dicen en la tele, bueno, ¿cómo hacer para tratar de mantener la calma, saber que hay muchas alergias por estas épocas, también que no todo tiene que ver con el streptococco? Sí, exactamente, hay muchos cuadros virales también, que tienen que ver con un poquito de fiebre, moquito, un poquito de congestión, sin dolor de garganta, sin fiebre muy alta. Lo que hay que tratar es, si podemos, consultar con nuestro pediatra, para evitar ir a la guardia, porque quizás si el niño tiene alguna enfermedad leve, algo, digamos, ni siquiera es un cuadro gripado, un poquito de moco y nada más, llevarlo a una guardia que está llena de pacientes, probablemente muchos, sí, con cuadros gripales o con otro tipo de infecciones respiratorias, probablemente en ese ámbito tengamos más riesgo llevando al niño, que se contagie algo, en ese ámbito que estamos llevándolo al consultorio, hablando con el pediatra, ver si hay pautas de alarma, también, obviamente, si tenemos fiebre no alta, el chico está en buen estado general, no tiene manchas de la piel, no tiene nada, quizás consultar con nuestro pediatra. Si el niño no tiene nada, consultar por consultar, tampoco es bueno, porque, bueno, vamos a retrasar la atención de pacientes que realmente tienen una consulta que requiere ser visto por un médico de guardia y además vamos a exponerlo al niño a estar en un ambiente con personas enfermas, entonces también eso no es bueno. Si pautas de alarma, obviamente, si hay dudas, hay que consultar si el niño tiene fiebre, si tiene dolor de garganta. Ayer hablaban puntualmente mucho de evaluar esto, el tema de la fiebre, que la fiebre no baje, porque eso sí era un síntoma justamente de que si vos, si es estreptococo y no lo medicás, no baja la fiebre, no baja, no baja, no baja, entonces eso ahí... Está resistentemente alta la fiebre, eso es algo importante, nosotros le damos el euprofeno y la fiebre no baja, sigue alta, sigue alta. Eso es importante, fiebre de más de 38 grados, más de 38 y medio, habitualmente fiebre alta. Igual, los niños es bastante normal, ¿no? Que también por otras cosas suban. A veces tengan fiebre alta, sí. Porque es como un... Ya en él tuvo la noche de 40, vos decís, ¿cómo 40? Pero es bastante... Así, bueno, los niños. Los niños son más graves a la fiebre. El adulto quizás a veces con 37, 38, ya... Está que colapsa. Sí, pero bueno, varía también. Hay algunos pacientes que vienen con 38 y por ahí ni se dieron cuenta. Claro, claro. Pero bueno, sí, eso es importante. Si tenemos pautas de alarma, fiebre alta, dolor de garganta, manchas en la piel, tenemos que consultar. Si es posible con nuestro pediatra, si no, obviamente llevarlo a guardia. Y si solamente tenemos dudas y no hay nada, mejor no ir a la guardia. Bien, para que no se contagie de otras cosas. Y no colapsar, porque también hacemos que el médico de guardia... No tenga tanto tiempo. No tenga tiempo para ver la cantidad de pacientes y se retrase también de pacientes, la atención de otros pacientes que realmente requieren una atención. Y lo que hablábamos recién fuera de cámara también es que muchas veces los médicos, en los cuadros, son compartidos los síntomas, ¿no? De muchas. Entonces hay que dedicarle como bastante atención. Sí, hay que revisarlo, ver, debemos ver que no tenga alguna lesión en piel, como bueno, también esta bacteria tiene puertas de entrada en la piel y por ahí hay fiebre y no hay ningún síntoma claro. Habitualmente el médico se tiene que tomar un tiempo para revisarlo y ver que no haya algo que se esté perdiendo y que quizás esto por ahí sea un poquito de congestión y la fiebre por algún cuadro viral. Digamos que hay que controlarlo y nada más. Bien. Florencia, vamos a aprovechar acá esta parte final ya para meternos de lleno en el tema vacunas. Y siempre lo hablamos, pero es importante porque estamos teniendo mucha inmigración también de Venezuela, que es un foco complejo porque la gente se ha dejado de vacunar por la situación tremenda de crisis en la que se encuentra y ni hablemos de esta cuestión de elección en Europa y los movimientos antivacunas que ayer también muchos especialistas hablaban de determinadas enfermedades que volvieron a instalarse, o sea, fracasó el sistema, pero por estas cosas particulares, ¿no? Sí, exactamente, eso es como un fracaso a nivel de salud pública. Nosotros, en la región de las Américas, teníamos eliminado, tenemos por ahora eliminado el sarampión, que es una enfermedad que estuvo también hace un poquito por algunos casos importados. Venezuela tiene un brote muy importante que transmitió casos en Brasil y en Colombia, incluso con mortalidad, una enfermedad que nosotros en la región hacía muchos años que no teníamos brotes tan grandes, eso es importante. También Venezuela tiene un brote de dipteria, que es un cuadro también por una bacteria que es una faringitis que genera membranas a nivel de la vía aérea y que además también genera una toxina que tiene una alta también mortalidad. Entonces, esas enfermedades que han empezado, digamos, que han vuelto en realidad, digamos, son enfermedades que no se han erradicado, es decir, no las hemos eliminado del mundo, de la faz de la tierra, entonces, digamos, pueden volver, si la hemos controlado y eliminado en una región gracias a las vacunas. Si uno deja de vacunarse, estas enfermedades pueden reemerger porque no están erradicadas, sigue habiendo foco. Y lo importante siempre decís, ser solidario. Exactamente. Y hay personas que realmente no se pueden vacunar por cuestiones de salud personal, entonces, que todo el contexto esté vacunado también contribuye. Que no circule la enfermedad. Y esto también lo que nos ha pasado con estos casos de sarampión. Gracias a que la población está correctamente vacunada, ha habido poquitos casos. Sarampión es muy contagioso y si nosotros tenemos nuestra población mal vacunada, probablemente un caso genere un brote muy importante. Y el sarampión no es una enfermedad banal, tiene mucho riesgo de complicaciones y mucha mortalidad. Así que sí es importante. Lo mismo con estos cuadros de gripe. Si nosotros tenemos a nuestra población más vulnerable, correctamente vacunada, probablemente los casos de gripe quizás circulen también, pero tengan menor impacto. Y al estar más vacunada también circula menos la enfermedad. Entonces, son las dos cosas. Vacunarnos para protegernos a nosotros y protegemos al resto. Muchísimas gracias, Florencia. Muy amable. Bueno, ya ha dicho todo lo que tiene para decir, así que dejémosla descansar hoy. A Florencia Bruges, el infectólogo que ha sido más que solicitada por este streptococo que a todos nos empezó a llamar mucho la atención, sobre todo por las tremendas muertes de los últimos días. Gracias, Florencia. Muchas gracias. Seis minutos de las nueve de la mañana, trece grados de temperatura.